¿Quién es Leadfoot? Advertencia este video se basa en el Leadfoot de las películas, no esperes ver información de este personaje en otros medios. Leadfoot es un habitante del planeta Cybertron valiente y astuto con una personalidad extrovertida y carismática, al iniciar el conflicto actual entre Autobots y Decepticons Leadfoot se unió a el bando Autobot, pero, este no trabajaba como tal con los Autobots, no al menos con los de un rango base, puesto a que Leadfoot siempre se caracterizó por ser eficaz a la hora de la lucha esto gracias a sus conocimientos los cuales lo llevaron a volverse un experto en armas, por lo habitual Leadfoot siempre está armado hasta los dientes, este trabajaba en conjunto con Topspin y Roadbuster en un equipo de Autobots elite conocidos como los Rekers con los cuales, completaba misiones muy difíciles sin la mayor dificultad, demostrando así a los Decepticons de su potencial. Se especula que Leadfoot pudo tener una especie de mascota Cybertroniana la cual se asemejaba a un perro, no se sabe que fue de él, tal vez se quedó siempre en la base Autobot, no se sabe, con el tiempo Leadfoot junto a sus compañeros llegaron a la tierra en la nave Autobot llamada, el Xastium, la cual trajo la segunda ola de Autobots a la tierra tras el llamado de Optimus, al llegar él y su equipo tomaron la forma de a vehículos Nascar y se quedaron en la base, esto hasta que luego por parte de la traición de Sentinel estos tuvieron que ser exiliados de la tierra, pero, en realidad estos no se irían a ninguna parte puesto a que volvieron con vida y dispuestos a declararle la batalla a los Decepticons, Leadfoot en su modo alterno acompañado de sus compañeros atacaron a varios Decepticons incluido a Shockwave, al final y gracias al esfuerzo de todos los Autobots, vencieron y todo acabó bien para Leadfoot, bueno, aparentemente puesto a que desgraciadamente entre las sombras un equipo llamado Cementerion empezó a cazar a el cual fue aparentemente asesinado, bueno esto también aparentemente puesto a que en Cuba, país donde se les permitía a los Transformers ser libre de asolearse en la playa, podemos ver un robot muy raro con acento cubano el cual tiene partes de los reguers como Topspin y Leadfoot, no se sabe ya nada más al respecto, ni si este sigue vivo o está muerto puesto, a que no se sabe nada más en fondo de este personaje el fin, esto es todo lo que se sabe de Leadfoot, pero te recomiendo a que veas mi video, de quien es Topspin y quien es Road, usted los cuales ya están disponibles ya que se subieron al mismo tiempo que este el fin, disfruta.